El asesino de Toluca El asesino de Toluca Buenas señoras y señores, el ciclo policiamos hoy Vamos a bailar todo el mundo Vámonos dice Que bonito sabor Que bonito sabor Como dice Venga tu sabor Se llama La Escandalosa Así es como iniciamos Que bonito sabor Venga tu sabor Vamos a bailar todo el mundo Seco Puebla Como dice Que venga el acordeo La chica de mi barrio Venga tus sabor Venga tus sabor Dice Que bonito Y se sonrilla La luna resplandece No la manda Guantela Contigo hasta la muerte Está para sus pasitos Andabaleros Al famoso May Ese chipote y el franco Y todos los atrevidos Esta noche para el Chavo Rupos Mucho Y todos los atrevidos de mi barrio, vamos a bailar todo el mundo dice, es el grupo Guateque, como dice esta noche, producciones piwis, voy con sus sellos y señores, que venga el show, chicas de mi barrio, no bailas con sabor, quiero bailar, quiero gozar, con las chicas de mi barrio, las marritas de lugar, ya nos acompañan mis aigados, todos los rancheros, seco Puebla, las marritas de lugar, venga el show, que bonito teclavo, el grupo Guateque, que bonito éxito, si señor, esperen el video, eh, estamos llamando el chivo, ese migajas, y el ponchito, el chato, para el chambas, y esa salsita, de mi barrio, no bailas con sabor, venga el show, Chicas de mi barrio, ¡Qué bonita guitarrita! ¡Y esa noche estamos iniciando ya! ¡Ahora dice! ¡Bienvenidos a Bolo del Traileo! ¡Voy a Chile a frío, mi hermano! ¡Venga sabroso! ¡Gosado! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a Bolo del Traileo! ¡Bienvenidos a Bolo del Traileo! ¡Se llama la chica del barrio! ¡Oye! ¡Qué, qué, qué! ¡Y se me traje una banda! ¡Porque no la pude hacer! ¡Pero te traje de toda mi banda! ¡Para que la puedas conocer! ¡Bienvenidos a Bolo del Traileo! ¡Bienvenidos a Bolo del Traileo! ¡Para todos los internacionales! ¡Bienvenidos a Bolo del Traileo! ¡A Bolo del Traileo! ¡A Banda que nunca muere! ¡Bienvenidos a Bolo del Traileo! ¡Esa noche para la Tortuga! ¡Esa pelusa, sí señor! ¡Para el bocho! ¡Para Camino Luis Juan! ¡Esa noche para el soldado! Vamos Vamos Hoy es un sello perreón Y me llaman Y me llaman Y me llaman Y me llaman Ya danza compañeros, sonido de los activos TV Presente soy Quiero bailar Quiero gozar La chica de mi barrio La mas vida de tu Se llama, se titula La chica del barrio Grupo Juárez de Torunquita, México Ahora con el asesino de Torunca, sí señor ¡Sabor! ¡Ahí! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Venga la guitarra, dice! ¡Venga el sabor! ¡Todos mis aigados los rancheros! ¡Soliviros activos! ¡Soliviros activos de ver! ¡Suscríbete! ¡Venga a Ilerotis como Vicky World! ¡Viva! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.